¿Cuándo se van? Los humanos hoy en día están muy desconectados de la naturaleza. La idea de salir y explorar es realmente bajo la lista en estos días. Todos anteriormente nos habíamos dado cuenta que la expedición no iba a ser tan fácil. Cada vez hay que llegar más alto para poder verlos. Lo que se sabe, lo cierto, es que está retrocediendo muy rápido y cada vez más rápido. Glaciares que yo estudié, describí y publiqué ya han desaparecido. En una turbera hay muchísimo más carbono retenido que en los bosques que la rodean. Los turbales son de los principales recursos a proteger para tener alguna chance de mitigar el cambio climático. Sabía que era un lugar más o menos remoto. No tenía idea de cuán remoto era. Ellos lugares quedan muy pocos en el mundo y los tenemos que conservar. Son los primeros en sucumbir al peligro. Son los primeros que hay que mostrar. Son los primeros en el mundo. 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 Gracias por ver el video.